Los guías de turismo se sumaron a la protesta realizada por los pobladores del distrito de Machu Picchu en contra de la empresa Perú Rail por el excesivo incremento del costo de los pasajes. Es lamentable la verdad como las autoridades no han podido manejar esta situación, pese que nosotros en algunas reuniones hicimos las observaciones con respecto al costo de los boletos del tren de Concepur, en su momento nos pronunciamos para que puedan ellos sacar estos costos, pero nunca hicieron caso. Las autoridades incluso mismas de Machu Picchu no fueron firmes en esa posición y ahora tenemos esta situación, estos problemas que se vienen dándose no solo en lo que es Cusco, sino en lo que viene a ser Urubambo, Yantaitambo y Machu Picchu. Según el representante de los profesionales turísticos, los maltratos son constantes por parte de esta empresa y es necesaria la revisión de estos contratos. Así es, consideramos que la empresa Perú Rail, conjuntamente con la empresa Inca Rail, cometen muchos atropellos a los trabajadores, a la población, a las comunidades, de todo lo que viene a ser por donde va el tren hacia lo que es Machu Picchu. Hemos podido nosotros ver que hay personas que no han podido abordar, personas de las comunidades no pudieron abordar en su momento porque la capacidad de aforo no era permitida. Hemos podido apreciar que diferentes operadores de turismo han exigido la devolución de los dineros que han pagado por boletos que nunca se han utilizado, pero que la empresa se comprometió a dar, a devolver estos dineros en un mes, después del mes de marzo, pero hasta la fecha no hay una respuesta, no hay un comunicado cuando se nos va a devolver esos dineros. Los guías manifestaron que lamentablemente en estos días no pueden generar ingresos. Esta situación complica aún mucho más su condición económica y que a pesar de ello mantienen su apoyo a la medida adoptada por los pobladores de Machu Picchu. Hemos dejado de percibir ingresos, muchos colegas que ya tenían programado algunos paquetes, algunas visitas, todo se ha cancelado. Es más, es increíble que este señor Carlos Canales de la Canatur manifieste de que están planteando no ofertar o postergar todos los servicios hacia lo que viene a ser la región del Cusco, cuando este señor no ha aportado nada desde la dirigencia que él estuvo, nunca ha aportado, nunca ha hecho las observaciones respectivas con respecto a la reactivación o al apoyo, ya sea de los bonos del Fondo de Apoyo Empresarial para los profesionales o las diferentes actividades del sector turismo.